El Barrel de Miami, la escena artística de Miami en Arte Plástica, en el 2002 y ahora. ¿Cuál es el efecto que tiene? ¿Cuál es el cambio? Vamos a ver. Bueno, estamos hablando de una diferencia prácticamente de 15 años. Este año se celebró la 15 edición de Arbacel Miami, con una selección de 269 galerías de 29 países de todo el mundo. Tienes que considerar que se aplica Arbacel y este año aplicaron alrededor de 800 galerías, de las cuales seleccionaron 269. Y esto es un evento realmente que ha hecho crecer la ciudad desde mi punto de vista, la ciudad de Miami, y ha activado tremendamente la escena de arte en Miami. En el 2002, cuando yo vivía acá, residía acá, en Miami, la escena de Miami, o sea, había una escena artística importante. Estamos hablando de que hay tres colecciones para mencionar la más importante, la familia Marvolis, Rubens Collection, los de la Cruz, estaban Craig Robbins. Estoy mencionando como las más relevantes, digamos, como coleccionistas que llevan años sistemáticamente armando una colección de, no solamente con artistas de escena local, sino también con arte internacional. Muy fuerte y muy importante para la misma escena que se ha ido construyendo en Miami. Considera, bueno, que Coral Gables era como el sector de galerías más conocido y que durante esos años comenzó toda esta renovación del Design District, que empezó de antes. Digamos, con ese impulso que le dio Craig Robbins, ¿no?, a comprarse un sector bastante importante de Art Design District, y bueno, renovar. Y con todo esto traer no solamente diseño, sino invitar a una serie de galerías a mover el sector, digamos, el sector galerías, el circuito artístico de Coral Gables, moverlo hacia el Design District. Tienes que considerar que había museos, o sea, estaba el Basel Museum, estaba el Moca, estaba el Miami Day Museum. No podemos decir de que Miami carecía de una escena importante y además estaba la Feria de Miami anteriormente. Una feria que ya traía un mercado importante de Latinoamérica. Estamos hablando del mercado emergente latinoamericano, que con los años, cada vez más que emergente, ya se ha convertido en un mercado sólido, de alguna manera, ¿no? Entonces, con esta base, ¿no?, que además considera que Miami es como una llave, es una ciudad que está en medio, está en medio de, por decirlo de alguna manera, todo el Norte de América, el Caribe y el Sur de América. O sea, que Miami es clave no solamente por el circulante de mixto, de cultural que hay en la misma ciudad que atrae, sino también porque, de alguna manera, Miami puede, atrae además un mercado del Norte y un mercado del Sur. Eso es clave. Yo creo que en eso los suizos no se equivocaron, ¿no? Y desde el comienzo fue un éxito tremendo y eso te deja decir toda la cantidad de ferias satélites que aparecen alrededor de Art Basel, Miami. En esa época empezaba el sector Whitwood, el distrito, el distrito paralelo al Design District, que ya para entonces, ya era, digamos, era bastante caro en esa época, ya no era tan caro como está ahora, pero ya se veía venir todo un crecimiento que, obviamente, alquilar un local ahí era bastante caro. Y entonces todo este sector del Design District hacia el Downtown era como una tierra un poco de nadie. Y ahí, en ese límite, estaba la galería Bernice Stambaum, que en esa época jugó un rol bastante importante, y Diana Lowenstein y otras galerías que un poco han ido desapareciendo con el tiempo. Pero esas dos han sido galerías, digamos, clave que en esa época se movieron al sector del Design District. Y atraen, obviamente, a toda una serie de galerías nuevas o galerías que ya existían en Coral Gables, se mueven para esta zona, digamos, como cambiando la zona tradicional de Coral Gables para hacer que el Design District. Y a partir de ese momento, del 2002 hasta la actualidad, sin duda alguna, el crecimiento de galerías, de espacios de arte ha sido espectacular. O sea, estamos hablando de la diferencia de 15 años, que en 15 años el crecimiento de una ciudad también como Miami, que se previa totalmente, ese crecimiento estaba previsto, no solamente en Miami Beach, sino también el rescate del Downtown de Miami, digamos, como ir revalorizando todo un sector inmobiliario importante de la ciudad, digamos, como centralizando un poco la actividad artística en la ciudad. Que va dejando un poco Coral Gables, que sigue siendo un sector, digamos, de galerías importante, pero que lo va dejando como sector tradicional histórico, el enclave histórico, por decirlo de alguna manera. Y hoy día, obviamente, sin duda alguna, Art Basel atrajo todo esto, porque es un evento multitudinario, un evento importante y eso es absolutamente innegable. Hasta yo misma era bastante negativa al respecto en esa época, o sea, no me parecía que una feria pudiera movilizar toda una energía de alguna manera, pero el hecho de que hayan decidido... Estamos hablando que hoy, actualmente, está Art Basel en Basilea, está Art Basel Miami y está Art Basel Hong Kong. O sea, que está apuntando hacia los mercados más importantes, digamos, por decirlo del mundo. Mercado asiático, mercado emergente latinoamericano y, obviamente, norteamericano, que es un mercado muy importante. Una feria que se hace en diciembre, cuando todos sabemos que mucha gente al norte baja a Florida, digamos, durante este tiempo, durante esta época de invierno en el norte. Es decir, ha sido una decisión muy pensada. Pero lo que vamos... que permite, además que permitió una activación mayor, una atracción del coleccionismo, una atracción del mercado del arte importante que se mueva a Miami. Con eso estamos diciendo de que, aparte de estas colecciones claves de la escena de Miami por años, han ido apareciendo otras... otros coleccionistas, han ido apareciendo, obviamente, otras instituciones importantísimas, como el Pérez Museum, que es un museo espectacular, y que ahora la Torre de la Libertad que abrió otro espacio y paralelamente se han ido abriendo una cantidad de... Digamos que hay una fiebre ahora de aperturas de museos, una competencia de aperturas de museos y de propuestas que atraen aún más en Miami, digamos, se ha colocado como una ciudad importante en Estados Unidos, digamos, una ciudad como New York. Si bien no hemos llegado, digamos, al nivel de New York, yo creo que queda muy poco para que Miami tenga el mismo nivel de New York. Ahora yo te pregunto, ¿la Feria ha traído algún tipo de renovación en cuanto a ideas, experimentación, hay nuevas ideas? El arte, el desarrollo del arte como arte, la parte intelectual. Está muy bien el desarrollo del mercado. Ahora, intelectualmente, ¿cuál ha sido el impacto de la Feria? Intelectualmente, ¿cómo decir? Algo no puede hacerse si no hay... Tú no puedes sembrar donde el suelo es arenoso, donde no hay algo que pueda crecer. Como ya te mencioné anteriormente, que Miami tenía, digamos, un background de alguna manera sólido importante que podía atraer a una comunidad artística y de hecho la estaba atrayendo. Pero Miami siempre ha sido conocida por una ciudad mucho más turística que artística. Y AirBussell, digamos, estamos hablando que AirBussell empezó en 1970, es una de las ferias más sólidas del mercado europeo. Estamos hablando de un fenómeno de mercado, pero al mismo tiempo, AirBussell es una feria que trae, digamos, por la cantidad de dinero que mueve, trae, digamos, al mercado una serie de obras realmente... Tú vas a ver obras prácticamente museables. Las galerías no pueden jugarse con obras, podríamos decir, que no tengan el peso que supere los 50.000 dólares. Entonces, las galerías tienen que jugarse con obras importantes y con artistas realmente con una solidez en el mercado. O sea, hay muy poca experimentación realmente en AirBussell Miami. Hay muy poca experimentación en AirBussell, pero hay muy poca experimentación en AirBussell Miami. Se corren riesgos. Pero yo creo que la feria, de alguna manera, está enfocada al mercado norteamericano y latinoamericano. Hay más presencia de galerías latinoamericanas y galerías norteamericanas de Estados Unidos, obviamente, que no tienen la misma presencia en Europa. Pero esto te da, de alguna manera, para hablar intelectualmente, como me has preguntado, te da una especie de registro de lo que está pasando, de tendencias importantes y de artistas claves que marcan el mercado, porque sería innegable hablar de que el arte hoy día está sujeto al mercado, al movimiento del mercado. Y AirBussell te ofrece la oportunidad de ver cuáles son estas tendencias en el mundo, porque estamos hablando prácticamente del mundo. Si bien no hay mucha presencia, digamos, de galerías asiáticas, pero sí puedes ver la presencia de artistas jóvenes, si no tan jóvenes, obviamente, que están circulando en el mercado asiático. Entonces, Basel te da esto. Te da una mirada a qué tipo de obra, a qué tipo de artistas, a nivel, digamos, del mercado europeo, norteamericano, del mercado occidental. ¿Cuál es la tendencia del mercado occidental? ¿Qué es lo que realmente está moviendo el mercado? ¿Y qué realmente es lo que circula en las instituciones? Mira, lo que más presencia había en esta feria era, obviamente, todo ese arte geométrico, abstracto latinoamericano, porque tenemos una exhibición importante de Julio Leparque en el Pérez Museum. Había muchísima obra de David Reed, tenemos una exhibición de David Reed. O sea, hay toda una interconexión entre lo que están exhibiendo las instituciones y lo que está trayendo Art Basel. Esto no es casualidad para nada. Entonces, eso te dice aún más la relación que hay entre el mercado y el circuito institucional artístico. Eso es totalmente innegable. Obviamente, no es solamente Art Basel Miami, hay una serie de ferias importantes como Scope, por mencionar una y otras tantas, que también tienen la posibilidad de ofrecer, digamos, un mercado un poquito más asequible, obras de arte más locales. El arte mucho más local, el arte que circula más por Miami y también internacionalmente, pero mucho más asequible. Con lo cual, tienen la oportunidad, digamos, un poco a la sombra, aunque no tan a la sombra, porque Scope me parece una feria también relevante, de tener una mirada más internacional y más asequible a artistas que no tienen acceso a Basel Miami. Con lo cual, tienes toda una, digamos, una perspectiva de qué está pasando en el área. Cuando hablo del área, estoy hablando del continente americano. Y eso revitaliza, revitaliza de alguna manera, no solo el mercado, sino también la escena artística. Estamos hablando de la escena artística que la activa. La activa el circuito de galería, la activa el circuito institucional del arte. ¿No? Obviamente, quien está bajo toda esta pirámide es el artista. Y toda esta pirámide se construye en base al trabajo del artista. Si no, si el artista no hace el trabajo, no existe toda esta construcción hacia arriba. En la complejidad del mundo artístico, hoy día, o sea, no se puede ser un outsider. Todos los artistas tienen que insertarse en el mercado y en el circuito institucional del arte. Y cuando hablo del circuito institucional del arte, estamos hablando desde residencias artísticas, academias, museos, galerías, etc. Es imposible vivir fuera de este circuito. O sobrevivir como artista. Y también, sinceramente, el artista tiene que vivir de su arte, que es ideal. Es ideal. O sea, cuando tú trabajas en otro sector, tú vives de tu trabajo. Pues ese es el trabajo del artista. Y el artista debería vivir de su trabajo. O sea, en realidad, hoy día, hay muy pocos artistas que viven de su obra. Poquísimos. Y la mayoría de los artistas trabajan, hacen trabajos alternativos. O sea, alternativos a su propio trabajo para poder sobrevivir. Para poder vivir. Y para poder realizar su obra. Estamos hablando de producir su obra. Dependiendo la complejidad de la obra que haga ese artista. No todos los artistas pueden tener un estudio con 10, 5 asistentes, 2 asistentes. Realmente, un artista que pueda vivir de su arte no es la mayoría. Estamos hablando de una minoría. Sigue siendo una minoría. Y hay artistas que pasan por épocas que venden sus obras, pero hay épocas que realmente desaparecen un poco del mercado y el artista tiene que buscar alternativas. No estamos en principio del siglo XX que los artistas los descubrían, por decir, un art dealer, o en un café, o en una pequeña exhibición. Cuando yo digo que es imposible ser un outsider, si tú realmente como artista requieres, necesitas una visibilidad para mostrar tu obra, tú no puedes ser un outsider. Eso actualmente lo puedes ser, obviamente, pero tienes que renunciar a que tu obra sea visible en el circuito, a que la gente acceda a tu obra. O sea, está el movimiento del graffiti. Ya todos sabemos que el graffiti ha sido asimilado por la institución. O sea, todo esto es muy cuestionable. Pero también estamos hablando del performance. O sea, el happening, el performance. Los artistas del happening, el performance, ¿de qué van a vivir? Si no dan clases, son profesores o tienen un trabajo que puedan permitirle vivir. Estamos hablando que el performance no puede tener una circulación si no está dentro de este circuito. O sea, es una ingenuidad completamente hoy día existir fuera del circuito del arte. Es innegable. A menos, insisto, que tú como artista tengas una posición que no te interese, que te interese solamente producir para ti mismo. No obstante, es decir, yo no cuestiono lo que estás diciendo. Es decir, yo veo que existe lo que me lo planteo como contradicción. Esto quiere decir que ya la individualidad se fue a orina. Es decir, ya cuando el mercado gobierna, cuando el mercado gobierna de modo incuestionado y con toda su potencia, ya no hay nada que hacer, ya no hay individuo. No estoy de acuerdo contigo. Tú como individuo tienes que realmente lograr negociar tu posición dentro del mercado. Y cuando digo negociar, significa no necesariamente sucumbir al mercado. Es decir, es realmente un trabajo muy difícil entre el artista y la institución o el mercado, por decirlo de alguna manera, para no estar mencionando todo el circuito del mercado. Es una negociación constante y permanente. Y eso es optativo al artista. Hay artistas que se sumergen en el mercado. Y como decir, se pierden. Yo no creo que se pierdan totalmente. Un artista sí es verdaderamente artista. No se pierde en esto. Simplemente se repite a sí mismo y simplemente se convierte en un artista comercial. No se pierde si es verdaderamente un artista. O sea, tenemos un poco de todo. Están las modas, están las tendencias. Hay artistas que aparecen y luego desaparecen. Pero un artista verdaderamente no va a desaparecer, no va a sucumbir a esto. Estamos hablando de accesos. Estamos hablando de visibilidad. Estamos hablando de fortaleza de obra. Y estamos hablando de fortaleza de carácter y de negociación. O sea, a mí misma, como curadora independiente, como freelance curator, estoy en una permanente negociación entre el artista e la institución. Constantemente. O sea, tienes que negociar porque estás en el medio del artista de negociar. Que el artista tiene una representatividad de esa institución. Y al mismo tiempo, la institución no lidia directamente con el artista. O sea, está uno en el medio de esta negociación. O sea, hay que tener la habilidad de negociar con el artista y negociar con la institución. Y es un trabajo bastante difícil también. Entonces, el artista es un poco... La gente se cuestiona, ¿por qué aparecen todos estos curadores y todos estos intermediarios? Bueno, hay artistas que pueden lidiar bien con esta negociación. Pero artistas no pueden. Y entonces aparecen todos estos intermediarios. O sea, se complejiza aún más esta red. Esta red que no es solo... Toda esta pirámide. Porque no estamos hablando de que es algo horizontal. Es piramidal. Es piramidal. ¿No? Sin mencionar los coleccionistas. Que hay coleccionistas que apoyan a los artistas, que son filántropos realmente. Pero todos sabemos que también el coleccionismo tiene una gran parte de inversión. Y eso, especialmente en Estados Unidos, es algo que es muy notorio. Pero también tenemos que hablar y reconocer que estas colecciones hacen el esfuerzo también de resumir, de dar una mirada, de recoger, una mirada visual de lo que sucede en el arte. Y eso es meritorio también. Individuos que no son museos, pero que realmente terminan convirtiéndose un poco en instituciones en sí mismas. Como son las colecciones que he mencionado anteriormente. Entonces, sí, estamos hablando del glamour, estamos hablando del fashion, todo esto. Es muy complejo. No es tan simple como... Las cosas no son tan simples como estaban hace, no sé, 60 años atrás. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no se puede hacer un arte político? Yo creo que sí. Las instituciones, hay instituciones que tienen la capacidad similar a este arte político y cuestionador. Es decir, son términos de negociación. Y actualmente yo creo que Estados Unidos, de alguna manera, va a resumir de nuevo con mucha fuerza el arte político. Por el contexto social, político que se está viviendo ahora. Como también en la feria empezaron... Se veía muchísimas obras comprometidas o comentando sobre esta preocupación del cambio climático. Y también es un cuestionamiento del artista. O sea, yo creo que no hay que demonizar todas estas cosas. Sí, que hay fiestas, que hay glamour, que es toda una especie de mundo superficial, flotante. Es inevitable, es parte de todo esto. ¿Quién dice que en las cortes antiguamente no era así? También era así. Del glamour, de la familia real, que la familia... O sea, alrededor del cardenal, ha existido. Y existirá y seguirá existiendo. Lo que ahora es mucho más complejo. Entonces se trata de navegar en este mundo complejo. Y se trata de negociar inteligentemente todas estas relaciones. Con lo cual me parece admirable cuando los artistas tienen la capacidad de tener una solidez en la obra. Insistir y seguir trabajando con esa seriedad y seguir... Realmente es admirable. Es realmente admirable.